Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la emisión de Hechos de la Tarde. Qué placer que esté con nosotros. Les saluda Armando Ludo. Jennifer, buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Los amigos televidentes, gracias por prevenir informarse con Noticiero Hechos. A continuación, nuestros titulares. Se tuvo que trabajar con el equipo hidráulico para poder liberar a las personas. Una tragedia vial se registró en Nejapa. Dos personas murieron y cuatro más resultaron lesionadas en un accidente donde la excesiva velocidad fue la principal causa. Lo venimos estaba totalmente propagado y como repito es un material altamente combustible. Por más de 10 horas, bomberos trabajaron para sopocar un incendio en una fábrica de velas en San José Villanueva. Se reportan miles de dólares en pérdidas y al menos 100 personas se quedaron sin empleo. Mil personas asesinadas, reporta la PNC en lo que va de 2017. Solo en los primeros 20 días de abril se contabilizan 181 crímenes. Vamos a demostrar que no hubo tal masacre. Cinco policías se enfrentan a justicia acusados de asesinar a un joven tras una masacre registrada en una finca de La Libertad en el año 2015. Detenemos los detalles de la audiencia preliminar. A partir de hoy, dan inicio a los trabajos de construcción de un redondel y un paso desnivel de seis carriles en la zona conocida como Rancho Navarra. Le tenemos todos los detalles. Venezuela vive este jueves un segundo día consecutivo de protestas masivas convocadas por la oposición en contra del gobierno. Tras 15 días de manifestaciones, ya se reportan ocho personas asesinadas. Nuestros equipos ya están listos para presentarnos el detalle de sus coberturas periodísticas. Saludamos a Marcela Rivera desde la sala de redacción. He dado cobertura a un accidente de tránsito que dejó al menos, y hasta esta hora se conoce, dos personas fallecidas. También está nuestro periodista Néstor Hernández en San José Villanueva. Recordemos que en hora de la noche, ayer se registró un fuerte incendio en una fábrica de velas, y bueno, él nos tendrá más adelante el panorama de la situación en este lugar. Claro que sí, la imprudencia al conducir y el exceso de velocidad volvió a provocar una tragedia vial. Como ya lo decías, dos personas murieron y cuatro resultaron lesionadas luego que el vehículo en el que se conducían impacta contra un árbol sobre el kilómetro 21 de la carretera Panamericana. Marcela, buenas tardes. Hola, Marcela. Buenas tardes, y entre las personas lesionadas se encuentra una menor de cinco años. De igual forma, las personas fallecidas fueron los padres de familia de esta menor. Estamos viendo en esos momentos parte de la ubicación de este accidente de tránsito que se registró como a eso de las cuatro de la madrugada en el kilómetro 21 de la carretera Panamericana Oeste, que es de recordar también que esta es la que sirve también como alterna a la autopista a Los Chorros. En este punto que estamos viendo en las imágenes, acá ocurrió el accidente de tránsito. Les hemos preparado un reporte completo. Momentos de angustia pasó este joven al esperar ser liberado entre los hierros. Él viajaba junto a otros cinco miembros de su familia sobre la carretera Panamericana hacia Guatemala para tomar sus vacaciones. Entre ellos, una menor de cinco años junto a sus padres. Pero su recorrido llegó hasta el kilómetro 21, a la altura del municipio de Nejapa. Abusamos de la velocidad y las consecuencias al final son graves. El impacto contra un árbol provocó que Diego Beltrán y Sandra Yamilet Rodríguez, de 20 años, perdieran la vida. Mientras su hija, Angelí Beltrán Rodríguez, de cinco años, lucha por recuperarse tras sufrir lesiones en tórax y rostro. Otras dos personas, Gerson Rodríguez Bustamante, de 20, Melvin Alexander Rodríguez, de 18, también fueron trasladados hacia un hospital. Se tuvo que trabajar con el equipo hidráulico para poder liberar a las personas. La sexta persona a bordo fue José Rodríguez, de 46 años, el conductor, quien pese a lo aparatoso del accidente, resultó con lesiones leves y se mantuvo en el lugar, hasta esperar las inspecciones policiales. No es la primera vez que personas fallecen o resultan lesionadas, dicen habitantes del lugar, que como en este caso, han sido testigo de múltiples accidentes de tránsito. Nosotros aquí esperamos el microbus siempre que voy a comprar y siempre se ven en moto y en carros. A veces sucede que van disputando las vías. El conductor del vehículo quedará en libertad. El artículo 36 de la ley FONAT establece que la Policía Nacional Civil deberá abstenerse de detener a los conductores involucrados en un accidente de tránsito, en el que haya daños personales, cuando estos permanezcan en el lugar de dicho percance y tengan su documentación en regla, como José Rodríguez. Bueno, compañeros, ya escuchamos parte de la información con respecto a este conductor. Él queda libre con respecto a este accidente de tránsito que ocasionó la muerte de dos personas y que cuatro más resultaron lesionadas. Perfecto, Marcela, gracias por este informe que nos has brindado sobre este fatal accidente. Gracias, Marcela. Y reiteramos el nombre de las víctimas de este lamentable hecho. Los fallecidos fueron identificados como Diego Beltrán, de 25 años de edad, y su esposa Sandra Yamilet Rodríguez, de 20 años. Los lesionados fueron identificados como Gerson Rodríguez Bustamante, de 20 años, Melvin Alexander Rodríguez, de 18, Angelino Emi Beltrán Rodríguez, de 5, y José Rodríguez, de 46 años. Y en otro accidente de tránsito registrado esta mañana, Rafael Abarca, de 38 años, resultó con múltiples lesiones al impactar con un camión que transportaba arena en el kilómetro 12 de la carretera de Oro. Las autoridades policiales atribuyen el percance a la imprudencia del otro conductor al hacer un viraje indebido. Nosotros veníamos de aquel lado para acá, yendo para Santa Ana, entonces cuando este camión hace el retorno que no es permitido, ahí va. Entonces este venía pegado con el de allá, el otro camión ese, entonces ya no tuvo más que hacer él que tirarse para este carril del lado contrario, pasando y llevándose el carrito ese. El conductor de ese camión cometió la imprudencia de hacer esta maniobra, por lo que los otros se ven involucrados en el accidente. Bueno, según el Viceministerio de Transporte, del 1 de enero al 19 de abril se contabilizan 6,558 accidentes de tránsito. Estamos hablando de un incremento de 87 percances viales más en comparación del 2016, cuando se registraron 6,471. Mientras que el número de fallecidos también aumentó este año. Ya se reportan 390 muertes en accidentes y 2,948 lesionados. Y estas son imágenes tomadas por nuestro operador de dron Ernesto Mártir. Esto es lo que quedó de la fábrica Velas y Veladoras San Antonio, consumida entre anoche y esta madrugada por un incendio de grandes proporciones. Fueron alrededor de 10 horas las que trabajaron cuerpos de bomberos para sofocar el siniestro. Esta empresa ubicada en la comunidad Las Dispensas, sobre el kilómetro 2 y medio de la carretera a San José Villanueva. Ahí trabajan al menos 100 empleados que ahora ven un futuro incierto, pues la fábrica fue consumida en su totalidad. Estas, como decimos, son imágenes de nuestro operador dron de la red salvadoreña de medios. Ahora veamos qué fue lo que ocurrió entre anoche y esta madrugada en esta fábrica de velas en San José Villanueva. Veamos el panorama. Fueron las llamas mismas y el fuerte humo el que alertó a los vigilantes de una fábrica de velas. Ubicada en el cantón Las Dispensas de San José Villanueva, que en el lugar, un fuerte incendio se propagaba rápidamente. De repente nosotros damos la vista para allá y vamos a ver debajo de la cortina y vemos que ya había llamas de juego, pero ya al techo veíamos que ya había juego arriba. Y fue cuestión de minutos para que el fuego se expandiera en la fábrica de velas San Antonio, además de en una bodega de plásticos y una tercera bodega de comestibles y bebidas. El fuego se propagó con rapidez debido al tipo de material usado para la fabricación de las velas. Y las llamas llevaron consigo el riesgo de hacer estallar varios tanques de gas licuado. Viste que la parafina no se puede apagar solo con agua, entonces necesitamos una espuma para poder extinguir los material químicos en este caso. Por la magnitud del siniestro y por la rápida propagación, varias personas tuvieron que ser evacuadas, pues sus viviendas estaban en riesgo. Pero nosotros como vecinos lo que nos preocupa, los tanques de gas licuado que tienen, porque si llegan a explotar, o sea, vamos a perder las casas. Comenzamos a evacuar a todas las personas que se encontraban a su entorno, al costado derecho e izquierdo de la fábrica. El que demanda mucha agua puede generarse o tirarse más de 100 mil galones de agua. Sin embargo, el trabajo rindió sus frutos y el incendio pudo ser controlado por el cuerpo de bomberos, sin que este dejara víctimas que lamentar. Tras varias horas de ardua labor por parte de los bomberos salvadoreños, este incendio pudo ser controlado. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar, sin embargo, los daños en esta empresa han sido cuantiosos. Con imágenes de Gerson López, este es un informe de Víctor Mengíbar. Bueno, para tener un panorama de lo sucedido en horas de la mañana en esta fábrica de velas San José, en San José Villanueva, nos vamos a enlazar con Néstor Hernández, tiene todos los detalles. Néstor, buenas tardes, cuéntanos. Efectivamente, compañeros, buenas tardes. Hemos dado cobertura desde muy temprano acá para darme este seguimiento sobre lo que ha sucedido acá en San José Villanueva con este incendio. Cerca de las 5 de la mañana, bomberos del Salvador tomó un pequeño descanso. Tras nueve horas de ardua labor en el sector, lograron controlar las llamas y luego a las 6 de la mañana ya estaban ellos retomando las actividades para poder extinguir por completo el fuego. Pero como estábamos viendo en las imágenes, se consumió al 100% esta empresa. Son nueve empresas en total que trabajaban acá, unas que fabricaban velas, otras son bodegas acá en el sector. Vamos a escuchar también cuáles son las partes de bomberos del Salvador, qué es lo que ellos han recogido hasta el momento, lo que ellos han trabajado y cómo estuvo la actividad en horas de la noche y en la mañana de este día. Veamos. Trabajamos aproximadamente 12 horas con el personal que inició la emergencia. Luego, hace unos 20 minutos, pues hicimos el intercambio de personal, el cual ahorita se han continuado las labores ya con el nuevo personal. Y luego, pues, ¿cuál es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es aplicar agua con espuma, aplicar chorro sólido para que penetre el agua y con esto, pues, tratar la manera de irlo liquidando de uno a la vez. Hemos solicitado al propietario de la infraestructura un minicargador para remover y aplicar agua y que el trabajo sea efectivo y con esto, pues, poder terminar de 3 a 4 horas aproximadamente. Además del consumo en un 100% de este lugar, la mayor afectación también fue para los empleados. Cerca de un centenar de personas dependían económicamente de la labor que realizaban en estas empresas. También comentarles, fueron llegando ellos uno por uno con mucha incertidumbre, veían con mucha preocupación cómo su lugar de trabajo se estaba consumiendo. Así que veamos a continuación qué fue lo que nos mencionaron. Se queda sin trabajito uno, ¿verdad? Y es la única fuente que uno tiene para salir adelante, pero, ni modo. ¿Tenía bastantes años usted de trabajar acá? Sí, ya teníamos un par de añitos ahí, ¿verdad? Pero, confiamos en Dios que... Mire, me siento mal de que cómo se mira la fábrica, pues, y aquí trabajábamos, ¿verdad? Y, pues, por eso me siento mal también y porque, como, pues, sí, usted sabe de que si no trabajamos, ¿verdad? No sobrevivimos, ¿verdad? Entonces, este, tocar que buscar trabajito en otra parte, pero no es igual, pues, ¿verdad? Un dato muy importante también que debemos mencionar, compañeros amigos televidentes, es que las viviendas de los alrededores que estaban siendo amenazadas en horas de la noche y madrugada, no sufrieron afectaciones, no llegó el fuego porque Bomberos cortó su avance. También comentarles que los representantes de este lugar no quisieron brindar a cuánto asciende las pérdidas económicas ante el consumo de esta zona. Otro punto que debemos también mencionarles es que Bomberos está en estos momentos concentrándose en la inspección para conocer cuál es la causa, la hipótesis de cómo se habría originado este incendio, porque hasta el momento no se ha brindado ninguna postura oficial al respecto. Compañeros, este es mi reporte desde San José, Villanueva. Regreso con usted, la señal hasta el estudio. Buenas tardes. Gracias, Néstor. Buenas tardes. Y este jueves, el Fondo de Conservación Vial, el Fubial, presentó la orden para la construcción en la carretera Acomalapa, a la altura del Rancho Navarra. Con esto, la empresa encargada del proyecto tiene un plazo de 12 meses para ejecutar la obra, cuyo monto asciende a 20.5 millones de dólares, mientras los apartamentos donde serán trasladadas 17 familias aún se encuentran en remodelación. El alcalde de Metapán continúa prófugo de la justicia tras ser implicado en el delito de lavado de hilo. Al regresar de la pausa le contamos qué está pasando en el municipio. Qué gusto que esté con nosotros. En más información sobre el desvío a San Juan Opico, en la carretera Santadán, empleados de Gumarsal protestaron por el despido de 28 personas. Además, aseguran que 1.200 familias corren el riesgo de perder su fuente de trabajo. Manifestaron también sentirse preocupados por la falta de materias primas, pues uno de los proveedores principales ya no trabaja con la empresa en esta situación. Y la empresa Gumarsal se da tras la investigación en contra de Wilfredo Guerra Humaña, prófugo de la justicia tras ser acusado de lavado de dinero. Las principales denuncias somos que estamos siendo objeto de parte de la Fiscalía de no tener dinero en nuestras arcas, de poderlas confiscar, donde no hay para poder hacer compras, para poder hacer todas esas maniobras que una empresa necesita. Es decir, que están en peligro sus empleos en esta empresa. Se puede imaginar que ya 28 personas fueron ya desalojadas de sus puestos y con esto estamos más de 1.200 personas, más de 1.200 familias que estamos en peligro de extinción. ¿Por qué? Por una causa nefasta que no tiene nada que ver, que no tiene nada que hacer en este país, solo por intereses de monopolizar los productos de la canasta básica. Es exportadora y ahorita nos estamos quedando a cero de los productos porque los proveedores extranjeros nos están cerrando las puertas por la falta de pago, porque también nos han bloqueado lo que son las cuentas bancarias y ya no podemos seguir nosotros elaborando lo que es la materia prima. Entonces nosotros lo que queremos es que nos escuchen, porque no solo somos una familia, somos muchos, y no nos afectarían solo a nosotros como empleados, también a todo el pueblo salvadoreño, porque la verdad no tendríamos materia prima para cual nosotros también poderle dar el grano al país. En otros temas, este día se instaló en el juzgado segundo de instrucción de Santa Tecla la audiencia preliminar en contra de los agentes del grupo de reacción policial acusados de asesinar a Denis Alexander Martínez en la finca San Blas, jurisdicción de San José Villanueva, en marzo del 2015. La abogada defensora Silvia de Bonilla asegura que se presentaron todas las pruebas para demostrar la inocencia de los cinco policías acusados y los dos que se encuentran prófugos de la justicia. Y bueno, lo que nosotros pretendemos es demostrar que los elementos del GRP son unos héroes que actuaron en el ejercicio legítimo del deber, además de resguardar su propia vida. Vamos a demostrar que no hubo tal masacre como se ha hecho saber o conocer, sino que ellos solamente hicieron su trabajo conforme el procedimiento lo establece, el protocolo que tiene el GRP para actuar en cada circunstancia especial. El pasado 17 de febrero se desarrolló la audiencia especial de revisión de medidas en la que el juez otorgó a los implicados la posibilidad de obtener la libertad con medidas sustitutivas. La Fiscalía presentó un recurso de apelación ante la Cámara Cuarta, sección de Santa Tecla, que determinó que los detenidos deberán continuar en prisión. Al finalizar la audiencia, el juez anunció que se dará a conocer la resolución el lunes a las dos de la tarde. Le comentamos, las autoridades de seguridad informaron que en lo que va del año se han cometido mil asesinatos a nivel nacional. En el mismo periodo del año anterior se registraron 2.239 hechos violentos, lo que representa una reducción del 55%. Solo en abril, 181 homicidios se registraron, mientras que en el periodo anterior eran 224, lo que representa 43 homicidios menos. Esta reducción, según lo que dicen las autoridades, se debe al impulso de las medidas extraordinarias. Y con el objetivo de mejorar los patrullajes y brindarle equipo de trabajo a los agentes policiales, la Policía Nacional Civil invirtió 3.7 millones de dólares en la compra de drones y chalecos antibalas. En esta ocasión se hizo entrega de 20 drones y 7.700 chalecos, los cuales serán utilizados por 19 delegaciones y agentes del Sistema 911. Este financiamiento se originó con la aprobación de los 152 millones de dólares avalados en la Asamblea Legislativa. ...hernández para informarnos sobre un recurso que presentó un comité de trabajadores. Esto para que el gobierno, pues, no siga ocupando el ahorro de las pensiones. Situación, por cierto, que ha generado el impago hasta ahora de 55 millones de dólares. Raúl, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Me encuentro en la Corte Suprema de Justicia, exactamente en la Sala de lo Constitucional. Se hicieron presentes los dirigentes del Comité de Trabajadores en Defensa de los Ahorros de las Pensiones contra Defoe. Ellos solicitan a los magistrados que se emita una medida cautelar y que el gobierno no pueda seguir utilizando los ahorros de los cotizantes, debido a que no honró su deuda y no pagó el préstamo realizado. Por tanto, no se abonó ni a capital ni a los intereses por utilizar estos ahorros. De acuerdo a estos dirigentes, los cotizantes son los más afectados con este impago en el que se encuentra el Ejecutivo. Le estamos pidiendo a la Sala que mientras persista la situación de impago, se suspenda la obligación de compra de certificados de inversión previsional. Porque sería absurdo continuar comprando certificados si el gobierno dice que esa deuda, al menos en este momento, no la va a pagar. Que el gobierno, mientras esté en situación de impago, no pueda continuar utilizando los fondos de pensiones. Es que resulta absurdo que el gobierno muy campantemente diga, mira, esa deuda en estos momentos no la pago, pero que además de eso pueda continuar sacando dinero. Es de recordar que el gobierno utiliza estos fondos para pagar a los pensionados del INPEP. De aprobar esa solicitud a la Sala de lo Constitucional, se tendría que buscar otra fuente de financiamiento. Lo más preocupante es que a los primeros días del mes de abril sacó 44 millones y se retiró. Y el día, la fecha 7, que era para que empezara a abonar, se escondió. Bueno, entonces sí le digo, se ve la mala fe y hacemos esa denuncia categóricamente a nivel nacional e internacional. Ahora solo vas a esperar que deciden los magistrados de la Sala de lo Constitucional si deciden emitir esa solicitud de contra de FOB y congelar para que el gobierno no utilice estos ahorros. Más detalles en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Gracias Raúl, buenas tardes. Bueno, sobre este tema, en la entrevista de Hechos AM, el presidente de Azafondos advirtió que las AFPs no le prestarán más dinero al Estado si esta no resuelve el problema de impago. Hasta hoy jueves, la deuda ya suma los 55 millones de dólares. Ahorita, aunque ha habido un incumplimiento de pago, el dinero para el pago de las pensiones está asegurado porque esa transacción se realizó en una fecha previa a que se diera el problema. El presidente de Azafondos advirtió que las AFPs dejarán de prestarle dinero al Estado a través de los famosos certificados de inversión previsional, mejor conocido como SIP, si este no cancela lo que le debe a los cotizantes. Hasta este jueves, la deuda ya alcanzó los 55 millones de dólares. Si no hay un cumplimiento por parte del Estado en cuanto al pago de los intereses y abonar capital, pues no podría ser posible. Y al no seguir prestando las AFPs el dinero de los ahorrantes al Estado, este tiene que ver de dónde saca dinero para pagar la pensión de más de 120 mil pensionados del antiguo sistema, es decir, IS e INPEP, a partir de julio. Viviendo, como dice la abuelita, con el Jesús en la boca, pues cada tres meses. Aquí vivimos siempre al borde de la navaja y yo creo que no podemos vivir en un país que pasa permanentemente en crisis. René Novelino aclaró que mientras más tiempo se demore el Estado en pagar, mayor es el riesgo que manche su récord crediticio. Y esto generará poca confianza a los inversionistas y acreedores quienes dificultarán más la adquisición de créditos. El récord crediticio queda con esa manchita, ¿verdad?, digamos. El presidente de la gremial de las AFPs dijo que por hoy no ha recibido ninguna respuesta del gobierno, pese a las constantes cartas de cobro que ha enviado. Recordemos que son un total de 282 millones de dólares que necesita el Ejecutivo para el pago de pensiones de todo 2017. Fiscales generales de Centroamérica y el Caribe sostuvieron una sesión ordinaria para abordar delitos transnacionales. En este encuentro mostraron preocupación por las posibles deportaciones de pandilleros ante medidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para ampliarnos la información, vamos a enlazarnos con la periodista Raquel Herrera. Raquel, cuéntanos, ¿de qué más habló el fiscal? Adelante. Así es, compañeros, muy buenas tardes. Bueno, el fiscal general de la República y también otros fiscales de la región han mostrado su preocupación precisamente ante este panorama que pudiese registrarse en nuestro país y en los países vecinos precisamente en el tema de Guatemala y Honduras referente a estas posibles deportaciones masivas, específicamente de pandilleros de la EMS, tras esta política cero tolerancia que está implementando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, específicamente contra la estructura criminal EMS. El fiscal general Douglas Meléndez aseguró que recientemente sostuvo un encuentro con el fiscal general de Estados Unidos, él también acompañado del fiscal de Guatemala y Honduras, para tratar precisamente medidas a tomar en contra de las pandillas. aseguran que están en constante comunicación con los fiscales de Estados Unidos para tratar esta temática y también han mostrado su preocupación referente a que los países no están preparados para deportaciones masivas de miembros de estructuras criminales que en palabras de los fiscales vendrían a desestabilizar la tranquilidad de los ciudadanos en Centroamérica. En el caso de El Salvador, debiera tenerse ya una estrategia clara de cómo se va a hacer el abordaje de ese fenómeno a recibir más personas. Pero esa es una responsabilidad del gobierno. En lo que corresponde a nosotros, a la fiscalía, a los ministerios públicos, vamos a trabajar a continuación a futuro para ver cómo vamos a enfrentar, porque existe una preocupación. Así que si en este momento tenemos niveles fuertes de pandilla, podría aumentarse a raíz de las deportaciones que existan. Ojalá que se pudieran señalar responsabilidades penales de las personas que se extraditen, con el fin de que las autoridades nacionales tengan las herramientas para proceder a juzgarlos y someterlos a proceso y si es posible al encarcelamiento. Y bueno, el fiscal general también habló sobre otros temas, específicamente en el caso Lavado, que involucra a José Adán Salazar, conocido como Chepi Diablo, y esta estructura vinculada a su familia. Él también aseguró que continúan las investigaciones en este caso para determinar si hay otros posibles implicados, a la vez que habló sobre los bienes que han sido extinguidos, y específicamente algunas empresas en las que ya los empleados están asegurando asegurando que están teniendo algunas complicaciones. Señaló que este tema lo está administrando el Consejo de Administración de Bienes, el CONAVE específicamente, y que la finalidad no es afectar a los empleados de estas empresas. Escuchemos qué dijo sobre el tema. Esta es una investigación abierta, ¿verdad?, que vamos a seguir fortaleciendo alrededor de la persona procesada, pero cuando digo abierta, que pudieran salir otras vinculaciones alrededor de ese caso. En cuanto al tema de los trabajadores, lo que yo le puedo decir claramente es que nosotros estamos en este momento trabajando con el CONAC, ¿verdad?, que es el que administra estos bienes cuando son, digamos, incautados, estamos diciendo como fiscalía que se respeten el derecho de los trabajadores. Y bueno, decirles que del resto de los implicados en esta estructura conocida como caso lavado, aún no se tienen pistas. El fiscal general lamentó que no se ha capturado al alcalde de Metapán, tampoco a su hijo y a otro hijo de José Adán Salazar, así como a otras dos personas más señaladas de este caso. Precisamente, él aseguró que hay que pedirles explicaciones expresamente a la Policía Nacional Civil, porque cuando se dio el procedimiento, se le dieron al menos cuatro días a la Policía Nacional Civil para poder procesar a las capturas de estas personas y de las que aún se desconoce su paradero. Parte de la información que se genera esta tarde sobre las declaraciones del fiscal general, vamos a tenerles un reporte completo sobre otros temas de los que habló. Por supuesto, Raquel, y precisamente sobre otros temas de los que habló, quiero preguntarte. Entiendo yo que también se refirió al tema de un organismo internacional contra la corrupción. ¿Está evaluando, entiendo yo, crearlo, no? Bueno, precisamente dijo él que hay dos cosas que son básicas para poder estar pensando en unas ICIES. Expresamente habló sobre el tema de los fondos y el apoyo que debe tener el Ministerio Público para combatir la corrupción y la delincuencia común, y del que asegura no ha tenido hasta el momento, a pesar que ha solicitado más fondos. Señaló también las amenazas que ha recibido el fiscal general, su persona, sobre casos emblemáticos que él ha investigado, y además las intromisiones de entes externos al Ministerio Público, que también darían paso a una posible CICIES en el país. Señaló que de momento se están evaluando todo el tema jurídico de cómo podría aplicarse en el país, y que también tendrían que consultar con otras entidades en El Salvador, de lo que sí, dejo claro, es que sí se esté evaluando esta posibilidad. Perfecto, Raquel, gracias por este informe. Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes para ustedes. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del clima. Claro que sí, pasamos con Linda, tú. Linda, buenas tardes. Hola, Linda. Buenas tardes, compañeros. Es importante conocer la condición climática. Miren, esos días han estado caracterizados tanto por las altas temperaturas como por la alta probabilidad de lluvias. También en este mapa podemos observar los lugares en donde hay presencia de agua o podría haber presencia de agua. Acaba de mencionar que ya se han reportado lugares específicos, como por ejemplo en el Congo, en Quezaltepeque, Santiago de María y alrededores. Además, al norte de San Salvador y cerca del volcán de Santa Ana son lugares que ya se reportaron precipitaciones, chubascos aislados, que se espera sean de rápido desplazamiento. Así que pendiente siempre también de las zonas altas, que suelen ser muy comunes, la presencia de chubascos específicamente a horas de espera, sea a lo largo de este día. De hecho, ya se ha dicho el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que esperan lluvias para este día y para el día de mañana también. Así que vamos a compartir con ustedes también las temperaturas que se van a reportar iniciando por la zona central, temperaturas máximas de 34 grados centígrados, mínimas de 21. Vemos también en el occidente del territorio con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 19 grados centígrados. Así que atentos a esto, vemos que acá en el occidente tendremos también altas temperaturas y donde como siempre tendremos temperaturas bastante altas en el oriente del país, máximas de 40 grados centígrados y mínimas de 23. Así que imagínese usted, la más alta es de 40 y de hecho en días anteriores hemos visto cómo ha superado esta temperatura, de hecho, llegando hasta los 42, 43 grados centígrados o lo que se traduce en muchísimo calor, pero recordemos que esto tampoco descarta la presencia de lluvias en las zonas que ya han sido indicadas por el Ministerio de Medio Ambiente. Así que pendientes de esto y con esta información vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en Noticiero Hechos. Gracias por continuar con nosotros. Nosotros vamos a actualizar cómo están las calles del Gran San Salvador y nos vamos a ubicar en el Boulevard de los Próceres. Vamos a ver cómo está el tráfico vehicular. Muy complicado a esta hora de la tarde. Vemos un accidente de tránsito cerca de esta zona, siempre en el Boulevard de los Próceres. Recordemos que en esta zona, según Waze, se están haciendo algunos trabajos. Media vez usted vaya avanzando, ve la fila de vehículos, este paso muy, muy, muy lento en esta zona. Vemos que en estos dos puntos hay un embotellamiento. Igual si usted va cerca del redondel, de este redondel, igual hay un poco de tráfico. Vamos a ver otra parte, gracias a Waze, de cómo está el tráfico a esta hora de la tarde. Por ejemplo, lo vamos a enfocar en la Alameda Manuel Enrique Arauco. Hay tráfico muy complicado cerca del Ministerio de la Defensa Nacional, igual Ministerio de Obras Públicas. Muy importante decirlo, que esto es en ambos sentidos. Tanto la gente que va hacia la Plaza del Divino Salvador del Mundo, como los que vienen desde el Divino Salvador del Mundo hacia la zona del Casa Presidencial. Así que, tómalo en cuenta. Ahora queremos contarle que con una... ...que ha alcanzado... ...estreno de la telenovela Fatma Gur, ...con una historia de amor, suspenso, intría y sufrimiento, donde la venganza es el plato fuerte. Las mejores producciones se las presentamos en Canal 12, porque las grandes telenovelas merecen un gran canal. El 12 a la vanguardia. Ahora queremos comentarle más hechos que han sucedido y ante la declaratoria de Veda Nacional de Camarón, las autoridades anunciaron una nueva medida para tener un mejor control de los pescadores. Azucena Sandoval nos cuenta de qué se trata Azucena. Adelante, buenas tardes. Rede Moviendo Negocios presenta... Así es, muy buenas tardes. Es información de este puerto, El Triunfo en Usulután, en donde en el transcurso de la mañana las autoridades del Ministerio de Agricultura, pero también de Medio Ambiente, verificaron la instalación de GPS a barcos pesqueros. Pero precisamente para que nos amplíe esta información, me acompaña la Ministra de Medio Ambiente, Lina Paul. Buenas tardes. ¿Cuál es la importancia, Ministra, de hacer este tipo de instalaciones? Bueno, mira, estamos dando cumplimiento a una ley, que además esta ley fue ratificada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en donde no es posible que las embarcaciones industriales estén navegando y pescando dentro de tres millas náuticas desde la costa. Esto ha sido reivindicado por muchos. Mira, hemos tenido innumerables cantidades de denuncias de que estos barcos se están invadiendo y lo que esto está implicando es un impacto enorme en el recurso. Cada vez menos pesca, cada vez menos pesca para los pescadores artesanales. Nosotros estamos instalando un sistema de monitoreo de última tecnología. Aquí vamos a poder verificar dónde están los barcos. Vamos a poder conectarnos a través de radio con estos barcos, advertirles a estos barcos que están invadiendo estas tres millas náuticas, que se alejen, que por favor respeten la ley. Y también nos va a servir a nosotros esto para un sistema incluso de socorro. Si hay algún accidente en alta mar, podemos ubicar a dónde están los barcos más cercanos para el auxilio y la ayuda. Esto es un sistema completo. Va a estar instalado en el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, que funciona a las 24 horas del día, pero también va a estar instalado en la Autoridad Marítima Portuaria, en Sendepesca y en la Fuerza Naval. Son más de 50 embarcaciones, al menos aquí en Puerto Rico. Efectivamente. Todas ellas van a tener este dispositivo y este radio, de manera que podamos respetar finalmente la ley. No tengamos esa cantidad de denuncias de estos barcos que están aquí. Pero lo más importante, vamos a rescatar el recurso de la pesca para esta y para la futura generación. Bien, muchísimas gracias, compañeros. Esa información entonces desde el puerto El Triunfo. Por supuesto, nosotros le vamos a estar ampliando en la siguiente emisión de noticias. Regreso a La Señal. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Así es, nos encontramos en la calle de San Antonio Abad, en la cercanía de Redondel Torogos. Aquí un árbol cayó sobre el tendido eléctrico. Esto es producto de la lluvia registrada. En las últimas horas vamos a mostrar parte del ambiente que tenemos a esta hora de la tarde. Bueno, es el momento. Nosotros podemos observar que las autoridades no han venido a remover el árbol, tampoco los cables ni un poste que también se cayó. Precisamente el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales había pronosticado para este día tormentas aisladas en algunos puntos del país, aunque como ya lo observamos, el ambiente continúa bastante cálido. Hasta esta hora también nos reportaron lluvias en diferentes puntos, en mexicanos, Troncal del Norte, alrededor del estadio Cuscatláñe, en este punto donde nosotros nos encontramos. Podemos observar este árbol enorme que cayó justo en este tendido eléctrico. Los vecinos de la zona están a la espera de que las autoridades vengan acá a removerlo. Si usted tiene previsto salir esta tarde, la recomendación es que lleve su paraguas, ya que las lluvias podrían continuar en las últimas horas. Nosotros nos vamos a mantener en esta zona, a la espera de que lleguen las autoridades para la remoción de los cables y de este árbol. Y precisamente les estaremos informando en las próximas emisiones de Noticiero Hechos Estelar. Buenas tardes. Gracias, Kelly, por esta información que nos has brindado. Por supuesto. Y el mapa que ustedes ven en pantalla también representa algunos puntos donde está lloviendo en El Salvador. Hay algunas lluvias moderadas que se han registrado, muy fuertes, por cierto, sobre el Congo, Quetzaltepec, Santiago de María y los alrededores. Según lo que han dicho los expertos del Ministerio de Medio Ambiente, estas lluvias se están desplazando lentamente hacia el noreste de nuestro país. Vemos precisamente esos estragos que han hecho las últimas lluvias. Y aquí el llamado siempre es a las empresas de electricidad para que estén pendientes sobre este tipo de situaciones. Y, por supuesto, a las autoridades de protección civil para que estén evaluando este tipo de sucesos. Claro que sí. Nuevamente, gracias a Kelly por este despacho que nos han brindado. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos. Ya venimos. Deportivo Edición Estela. Así es. Vamos a estar pendientes, Juli. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias y gracias a usted por habernos acompañado. Buenas tardes. Felicidades. Buenas tardes.